No, ya no queda ninguno, creo. Y por cierto, sí sois. ¿Qué problema tiene? ¿Por qué no caminas, como todo el mundo? ¿Por qué no caminas, como todo el mundo? ¿Por qué no caminas, como todo el mundo? Bien llevado. No, pero lo borre. Pero... Bien llevado. Bien llevado. Por si acaso. Bien llevado. Cosas peores he dicho yo de... Eh, en directo, del... De... De... Joder. De... Ahí. Pero si lo sabe. Joder. Si... Solamente hay que ver cuando pasó lo del... Lo de Lauro. A ver, Estel. Eso... Eso ya es pasarse. Eso, por ejemplo, ya sí que es falta... Eso ya sí que es faltar. No, yo tampoco. Eso ya sí que es faltar el respeto. ¿Eh? Ya lo he visto, por eso he dicho lo del... Si sois. Joder. Joder. Ah, vale. No lo sabía, joder. Pero... Si, yo la última vez que vi... Algo suyo es cuando anunció que iba a hacer el juego este de... ¿Cómo se llama? El Furfunk. Y lo siguiente que vi sobre él... Fue... Un diseñador... Un diseñador de videojuegos que... Que explicó por qué estaba muy mal. No, no... No. No, no. No, no. ¿Lo has hecho bien...? Te toca aoé. Observad. ¡Silencio! Exijo silencio. ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué me molestáis? Deberíais estar limpiando vuestras casas y purificándoos. Hay hogueras que alimentar, pregarias que rezar, pecados que expiar. ¡Vais a cumplir mi voluntad y someteros a mí! ¡No! ¡Busca el fruto, Exijo! ¡No puede estar lejos! ¡Ok! ¡No mierda! ¡Allí! ¡Está allí! ¡A por él! ¡Bandillón se está! ¡Ahora morirás! ¡Gilipollas! ¡Ahí está! ¡Cógedme! ¡Allí! ¡Está allí! ¡Yo le pido! Vale Exijo, te quiero mucho Te lo prometo Pero a veces que tienes cada toque ¡Eh! Te pillo Te pillé Vale ¿Qué haces aquí? ¡El de todas las olas de nuestra gran ciudad! ¡Se curta del rey de los grandes malos! ¡Que son el núcleo de nuestras vidas! ¡Expulsad! Ahí puedo... Ahí me puedo subir, ¿no? Sí, 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 sí No seas tímido No puedes pasar Parecía el lloro de un bebé Sí Derega ese animal malito y rabioso Mata indiscriminadamente a todos los que se cruzan Dios es destino de este sacrilegio ¿Cómo podéis tragar a su profeta de esta manera? ¡Las vemos! ¡Herejes! ¡Os quemaré por esto! ¿Me oís? ¡Porteréis en la pira! Señor... 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 Nadie merece morir por tal sufrimiento ¡Eres tú! Sabía que llegaría este día. Por favor, ten piedad. La tengo. Eso te iba a decir yo. Bueno. Sí. No, 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 no. Ahora te explico por qué. ¡Silencio! ¡Silencio! Hace 22 años estuve en este mismo lugar. Y vi a mis seres amados morir traicionados por sus presuntos amigos. La sed de venganza me ofuscó y me había llegado a consumir de no ser por la sabiduría de quienes me entrenaron para superar mis instintos. Nunca me adoctrinaron. Nunca me adoctrinaron, pero me enseñaron a buscar respuestas. No necesitamos que nadie nos diga qué debemos hacer, ni Sabonarola, ni los Medici. Somos libres para seguir nuestro propio camino. Hay quienes están dispuestos a arrebatarnos esa libertad y quienes renuncian a ella gustosos. Pero es la capacidad de elegir nuestra verdad la que nos hace humanos. No hay libro ni maestro que pueda ofreceros las respuestas, ni mostraros el camino. Elegid vuestro sendero. No me sigáis a mí, ni a nadie más. No me sigáis a mí, ni a nadie más. ¡Muy! ¡Olé! ¿Saben lo que significa eso? ¿Significa que vamos a hacer un pesca y...? Significa que vamos a hacer un... Un poco de trampa, ¿vale, gente? Eh... ¿Está en Venecia? Eh... Espérate... ¡Leonardo! ¡Leonardo! ¿Leonardo? ¿Dónde estaba Leonardo, tío? ¿Leonardo ha vuelto a...? ¿Leonardo ha...? ¿Leonardo? 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 ¿Leonardo no te muevas tanto? ¿Total, eh? ¿Leonardo estás...? ¿Estás aquí? ¿Leonardo? ¿Leonardo? ¿Leonardo me cago en Dios, eh? ¿Dónde coño está Leonardo, tío? ¿Aquí tampoco? ¿El señor está aquí? ¿El señor está aquí? ¿No? 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 ¿Las tenemos cifradas? ¿Las tenemos cifradas? ¿Notes cifradas? ¡Ah, Leonardo! ¡Leonardo! ¡Leonardo! ¿Estás aquí? ¿Estuvisteis aquí todo este tiempo? ¡Leonardo! 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 ¡Ezio! ¡Me alegro de verte! ¿En qué puedo ayudarte? ¡Ja, ja! ¡Has encontrado otra página! ¡Qué emocionante! ¡Sí! ¡Hay que cambiar estas dos líneas y después moverlas a la izquierda! ¡Hecho! ¡Pues, literal! ¿En plan, en qué momento? ¡Leonardo, me siento violentado aquí, eh! ¡Pues, literal! ¡Pues, literal! ¡Ezio! Llegó el momento. Vamos a terminar lo que mi padre y tú empezasteis hace tantos años. Así sea. Tal vez consigamos dar sentido por fin a esta profecía y malograr los planes del español, sea cuales sean. Debemos empezar localizando la cripta. Las páginas del Códice nos guiarán. Vamos a estudiarlas. No quería hacer esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Móldete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video A ver Vale, esto está bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale Qué susto Es un mapa mundi completo Ahora lo entiendo Si descubre cómo entrar en la cripta El fruto del Edén parecerá una baratija Debo ir a Roma y encontrar la cripta ¿Qué vais a hacer los demás? Nos dedicaremos a causar problemas en la ciudad Y así tendrás más libertad para llevar a cabo tu búsqueda Cuando estés listo, házmelo saber, sobrino Roma nos llama a Ezio Hazme saber cuándo estás listo para partir ¡Ah, Roma! ¡Ah, Roma! ¡Ah, Roma! Que ya no hay nada que comprar ¡Ah, Roma! ¡Ah, Roma! ¡Ah, Roma! ¡Ah, Roma! ¡Ah, Roma! ¡Ah, Roma! Vale Ok, vamos Podría ser Por ahí Razón tienes ¿Qué será ese tipo? ¿Por qué me faltan? ¡Ahí está! ¡Le tengo! ¿No va a ser ¿Ha desaparecido? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Le tengo! Seguin Debo Seguo Pero no por todo Seguo ¡Ahí abajo! ¡Respeto! Hay un poco de tinky-lunky, ¿vale? ¿Un problema? Ay, pensaba que me había transformado en un unicornio ¡Asesino, asesino! ¡Allí! ¡Allí está! ¡Ven! ¡Allí! ¡A los jefes! ¡Allí! Por aquí nos vamos... ¡Cerrad las puertas! ¡Detened al intruso! ¡Ahí! ¡Ya la veo! ¡Aquí! ¡Istos pies al rápido! ¡Serán lo primero que le cortemos! ¡Maldita sea! ¡Allí! ¡Allí! Me da igual Me da igual Pero me habéis cansado Vais a palmar todos por putos Subnormales Enhorabuena Pa ti Pa ti Pa ti Pa ti Pa ti Pa ti Ole Pa ti Ay que me ha dado Que mono Pero el que quiera sobrevivir Todavía puede ¿A que si? A la saque Ahora Así que no os arriesguéis Es quejad un buen momento Suéltame Ahora si me vais a dejar subir Aquí Está 10 ¡Gracias! 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 ¡Mado en toda la mano! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Cámbian! ¡Mirad! ¡Está justo ahí! ¡Odio estos momentos! ¡No! 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 ¡Ahora no es ningún novato! ¡Hay que actuar en equipo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Vale! ¡Vale! ¡No puede ser! ¡Ahora! ¡Es coworker! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Suscríbete al canal! ¡Cámbian! ¡No puede ser! ¡No! ¡Qué bien! ¡No puede ser! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!